Como la mariposa negra que vuela alegre hacia el negro jardín de la muerte, el labio pálido se une a la otra mitad vencida. Como la gaviota que se hunde en el horizonte y reposa luego en la verde cresta de una ola verde. Como un soplo de viento que me parte en dos, como un amor sereno que nunca olvida cuando levanta el vuelo en sentimiento. Como la pregunta que busca la respuesta sin saber dónde. Como el silencio que ensordece, que deja una huella dentro al comenzar a gritar lo que muere, lo que vive, lo que ama, el que siente. Por las laderas de la serenidad me dirijo hacia la otra parte del mundo distinto. Allí donde cada uno ve lo que quiere, allí donde la realidad es un sueño, un sueño dulce y amargo, un sueño lento y espeso. Allí donde las flores son sólo de un color, todas iguales para no envidiarse, donde la hierba crece hacia lo impreciso y los árboles sólo conocen el otoño. Como el mar que se derrama sobre sí, buscando el cobijo de la inmensidad. Como el amor que se pierde porque se diluye en su grandeza. Como el calor de un cuerpo muerto, como el ocaso que arrastra el horizonte hasta cubrirlo todo de negro, todo de blanco, del color que quieran ver tus ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!